es de gas ha de ser ya el dado que esta viejo ajá esos pinches dados bueno yo nunca los he cambiado pero una vez que llega un vato ahi me dijo si quieres te cambia estas chingaderas me dijo estan todos flojos porque cuando uno los comienza ya ves que uno a veces los agarra de encenderlos y apagarlos por cualquier mierda y me dijo el vato estas chingaderas no son switches me dijo no son para estarlos apagando y encendiendo a cada rato y arruina ay los míos estaban todos flojos y querés te los cambios creo que valen como 5 bolas a mierda me cambió si el vato me dijo que esas ondas no las tenia que andar uno aflojando bajandolas y subiendolas a cada rato le digo yo pues yo pensé que para eso eran le digo yo no me dijo si lo puedes bajar me dijo pero no lo agarres así como todos los días me dice ajá según dice de que tiene tiene su chiste pues dice ya después ya con cualquier cosita dice cuando estan flojos se rebota a lo mejor eso es lo que pasa con la tuya de que año en tu casa ah cabrón esta nueva no tendría porque oh si esa mierda es lo mas poderoso que hay ahí la lavatrastro me imagino si tiene si tiene ya dile a tu mujer que desconecte el molino ajá que lo desconecte que abajo creo que tiene la plaga no y si ya no se le cae porque eso es porque eso es lo mas poderoso o a menos tiene microwave tu arriba de la estufa o no o a veces también esa mierda me dice como fallan yo tenia uno de esos menos lo metí a la chingada si porque lo cambié porque me gusta el diseño y toda onda loco y compre uno bien chingón ahí en Sears puta men creo que me duró creo que ni el año me duró ajá como que ya ves que el humo sale por ahí lo caliente creo que ajá y ya es que me lo quité y puse un un hood normal de lo que trae ajá si pero mi casa ya es del 81 mi casa es vieja si ya esta ya esta bien mayor pero si ya esta veterana le quité ese men y ahora chingón funciona porque puta yo pensé que las chingaderas duraban un chingo y nada me puta un año casi y creo que para ahí como 300 bolas o 400 creo por el mismo más que bueno siento que son caros las mierdas que van arriba hay que nos compre uno y nos vi que no había un chingón que hasta el fan trae ese puta que hasta te chupa hasta los calzoncillos es que los tributos no sacaban ni siquiera el vapor bien feo no porque el fan que traen esos es bien sencillo a menos que ya ese va a ser ese va a ser ajá ese va a ser va a ser bueno uno de esos dos pues el el molino o el o el o el y cambia el dado de una sola vemen porque te va a quedar fogueado ese cabrón ajá es peligroso son bien baratos no son caras y vos lo puedes poner donde está ciencia como que vas a poner un cassette cabrón